¡Suscríbete al canal! Es Jimena Barón, porque lo decíamos en la apertura con Coti, la veía en ese video muy enojada, cantante, actriz, con una publicación, bueno... Déjenme en paz. Es mi cuerpo, dijo, bueno. Quiero decirlo, a mí me gusta decir déjenme en paz. ¿Ah, te gusta? Sí, sí, me gusta muchas veces. Bueno, contame un poquito cómo es esta historia, José. Bueno, lo que pasó fue que ella empezó publicando una foto, donde se la ve, ya la vamos a ver, donde puso una foto donde se la ve de cuerpo entero y dice, una que se va a poner buena entrenando este año. Bueno, digamos que Jimena, perdón que vaya interrumpiendo, Jimena publica muchas historias. Muchísimas. Muchísimas. Y siempre genera polémica. Y con su cuerpo también, ¿no? Y para mí muchas veces genera polémica porque ella responde. Sí. Entonces, los médicos levantan, la levantan porque ella responde. Bueno, tiene un juego con ella. Bueno, tiene un cuerpo muy trabajado. Exacto. Yo no soy médico, pero alguno dirá, esta chica parece que tiene problemas de alimentación porque... No, no, se alimenta bien por lo que es de cuenta. Yo no tengo idea, pero se la ve como muy flaca. Tenemos lo que ve consumida. No, ella entrena un montón. Sí. Bueno. Ella en sus redes promueve una... que entrenes muchísimo pero que te alimentes. No es que dice, yo como dos almendritas y con eso tengo este lomaso. No, ella se alimenta muchísimo y entrena mucho. Y dice que para estar saludable tenés que comer, pero también tenés que entrenar. E hidratarte. Y no es que va a una estética y dice, ay, con esto tengo esto y divina así. ¿Y por qué la criticaban entonces? Y todo lo que ella dice ella es entrenar y alimentarse. Porque después de esta foto que vimos, una nutricionista levantó la foto y dijo, che, este mensaje que vos diste no está bueno. Porque a alguien que tiene un trastorno alimenticio o que no está muy seguro de su cuerpo, le generas un mensaje que no está, no es muy positivo y le podés generar problemas... O sea, como agravar, digamos, sus dudas o sus problemas en sus trastornos. Si ya lo tiene y si no tienen un trastorno y tienen inseguridades, se las agrava también. Por otro lado, convengamos que no todo el mundo tiene un cuerpo hegemónico y que trabajándolo un poquito en su gimnasio, alimentándonos así bien, va a llegar a esa figura, digamos. O sea, hay gente que se alimenta bien, va al gimnasio y no tiene esa figura hegemónica. Pero aparte, ¿no le parece que ella poniendo esa foto, que ella es con un cuerpo muy hegemónico, muy perfecto, que diga, una que se va a poner buena, no parece que esté mala, digamos, es como que ya está muy bien ese cuerpo. Pregunto, lo hizo en su cuenta personal. Lo hizo en su cuenta personal. Dijo, una que se va a poner buena. Sí. ¿Cuál es el problema? La corrección política nos va a matar un día. Si en su cuenta de Instagram o Twitter no puede poner una foto de ella y decir que se va a poner buena o que... Miguel no es nuestra cuenta que tenemos un poco de seguidores, sino es una cuenta que tiene un montón de seguidores, que tiene un montón de impacto, que tiene impacto en los medios de comunicación. Ya me parece que la responsabilidad supera a mi cuenta personal. Claro, a mí me parece... Entonces no va a poder postear una foto de su cuerpo y decir, me voy a reventar en el gimnasio haciendo 500, no sé, abdominales. Eso dijo, pero dijo, me voy a poner buena. Una que se va a poner buena, digo, ya está en su... Lo que genera dudas es el mensaje que transmitió. Me parece que cuando vos tenés un montón de seguidores que te siguen y que te apuestan a vos y que te siguen como modelo y que por eso te consumen y que vos aprovechas de eso porque hacés un montón de canjes con eso y vivís de tus redes, bueno, entonces, prestar atención al mensaje que yo quiero dar. Pero habló de ella, chicas, perdónenme, perdónenme, pero habló de ella, no dijo, chicas, pónganse buenas, chicas, habló de que ella... Siempre habló cuando sos influencer, estás poniéndote como modelo a seguir y tenés un montón de gente que consume. Yo lo que sí voy con Jimena Varón a morir es que dijimos que no se habla más de los cuerpos. Bueno, ahí está. Entonces seguimos hablando de los cuerpos, digo, ¿por qué una nutricionista, por qué los medios vuelven a hablar del cuerpo de Jimena Varón? Yo voy a hacer una remera que diga, déjenme en paz. Sí, yo la compro. La hacemos. A mí me parece exagerada la polenta, me parece que, digo, si aparte ella dice, me voy, habla de ella y es su cuenta, obviamente que no es lo mismo que publiquemos nosotros que publique Jimena Varón, pero también tiene hecho expresarse en las redes acerca de ella misma. Pero tiene una responsabilidad, Miguel. Todos tenemos una responsabilidad. Es bueno. Todos tenemos una responsabilidad. Pero cuando tenés esa cantidad de seguidores, vos sos un comunicador. Y tenés una responsabilidad con la persona que te sigue. Entonces ahí tenés que tener mucho ojo con el mensaje que vas a dar. Somos uno de los países que más trastornos alimenticios tienen. Estoy de acuerdo. Pero José no le dijo a usted, pónganse buena. Dijo, me voy a poner buena. Pero la persona que te sigue, Miguel, te consume y te trata de invitar. Pero te puede gustar más o menos la publicación. Todo es lo que, cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Contagiando eso y viviendo. Pero esto, así como vos mostrás un conjunto de ropa para que la marca te paga, para que la gente vaya y lo compre, porque ese es el mecanismo, con esto pasa lo mismo. Encima, a ella un gimnasio le está poniendo dinero para que ella ponga, me pongo buena este año y voy a entrenar. A mí esto me suena como la cancelación. Viste, aparece uno que dice, se sintió sensible porque le pareció que estaba afectando a tal y tal. La colección política, lo digo, nos va a terminar matando. Bueno, 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 bueno. Listo. No, no, bueno, nada, bueno, nada. Bueno, bueno, nada. Bueno, para ganar un montón. Es fin de semana, tranquilo. Vamos a seguir hablando de estos temas porque la verdad es que se dan vuelta por las redes sociales. Seguimos hablando de cancelación, de redes sociales, de cómo influyen, de trastornos alimentarios, de todo esto. Pero ahora, por favor, random. Que viene, random y un poquito de más. ¿Cómo te gusta? Y llegó el baile que todos esperaban. Las Google Príticas con el Grupo Singo. Oh, 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 haciéndolo. Dime, ¿qué vas a hacer? Imagínalo. Ando buscando money. Esto palo me ando enfocado. Un traguito de jintones. Con el brillo color. ¡Va! ¡Va!